Hola, mi nombre es Valeria Gotham y soy una de las personas que tomó el curso de IELTS con The U4U. Yo soy una persona que ha estudiado inglés toda la vida en la escuela, pero a pesar de esto, este curso me ayudó muchísimo, ya que contaba con prácticas que asimulaban cada parte del examen y con esto pude saber en qué partes estaba mejor y en qué partes me faltaba un poco más de práctica y con la cantidad de prácticas que habían, pude mejorar muchísimo a medida que iba practicando. También con las reuniones semanales que se hacen, me pudieron dar muchísimos tips para que me vaya aún mejor en cada parte y me ayudaron a reforzar en lo que me estaba costando más. Por eso yo recomendaría al 100% este curso.